Bienvenido a un nuevo video de CyberPlan 6.5. Hoy te vamos a enseñar cómo configurar y utilizar al 100% el TPB remoto. ¿Qué es el TPB remoto? Es un punto de venta adicional ideal para negocios que cuentan con más de un empleado por turno. El TPB remoto permite crear clientes registrados, cargarles crédito, vender productos y servicios, vender promociones y pases libres, bloquear cuentas de clientes, canjear puntos, ingresar o egresar stock y mucho más. Para poder utilizar el TPB remoto, únicamente debes tener instalado y configurado CyberClient. Comencemos por habilitar su uso. Ingresamos al menú PC Servidor, Configuración, Punto de Venta, TPB remoto. Seleccionamos los operadores autorizados y la PC cliente donde queremos que funcione. En nuestro ejemplo es la número 15. Ahora, revisemos estas configuraciones. TPB remoto requiere autorización de PC Server para vender. Habilitando esta opción, cada venta que se realice desde el TPB remoto deberá ser autorizada desde CyberPlanet Server. Abrir cajón portamonedas. Esta opción está especialmente ideada para aquellos clientes que poseen cajón portamonedas. Habilitando esta función, el cajón portamonedas se abrirá con cada venta hecha desde el TPB remoto. Ahora, iniciamos el TPB remoto en la PC 15. Vamos a mostrar primero cómo crear un cliente. Ingresamos al menú clientes, Nuevo, completamos los datos, Presiona Sí para venderle crédito. En este ejemplo, podemos ver que el cliente debe pagar por la creación de la cuenta. Esto, puedes configurarlo desde el perfil registrado. Dejamos más información en el detalle del video. Para vender crédito a un cliente que posee cuenta, ingresamos al menú clientes registrados, Cargar crédito, E ingresamos el importe a cargar. Ahora, realizamos una venta a un cliente registrado que no está utilizando una PC cliente. El cliente nos pidió impresiones, el servicio de anillado y un refresco. Abrimos el documento, lo imprimimos, y desde el mismo TPB, seleccionamos el servicio y el producto adicional. Aquí, podemos elegir, Venta directa, el cliente, abona en el momento, PC número, si nuestro cliente estuviese en una PC cliente, podríamos asignarle el costo. O podemos seleccionar, un cliente registrado, y escogemos, usar crédito. La venta de productos a clientes que no están habilitados en una PC cliente, es una opción configurable desde Cyber Planet. En la descripción del video, dejamos más información. Con el TPB remoto, también podemos vender promociones o pases libres. Presionamos el atajo de teclado F10. En nuestro ejemplo, vamos a vender una promoción. Escogemos Super Promo, 3 horas de uso, un agua, y un sándwich mixto, por 10 pesos. seleccionamos el usuario, pagar ahora. Continuamos con la función, bloquear cuenta de un cliente. Esta opción, es ideal para bloquear temporalmente o definitivamente, a un cliente, por comportamiento indebido. Por ejemplo, ingresamos al menú clientes registrados, bloquear o desbloquear cuentas, seleccionamos el usuario, presionamos sobre el botón bloquear, y configuramos. En este ejemplo, verás, cómo bloquear el usuario, durante el plazo de 24 horas. Agregamos un detalle, y aceptamos. Si el cliente intenta acceder a la PC cliente, verá este mensaje. Desde el TP de remoto, también podrás canjear puntos, accediendo al menú clientes registrados, canjear puntos. Seleccionamos el cliente, y escogemos entre las opciones, canjear por tiempo, o canjear por producto. En nuestro ejemplo, el cliente desea canjear sus 10 puntos, por una botella de agua. También, puedes ingresar o egresar stock de productos. Para eso, accedemos al menú configuración, ingresos e egresos, seleccionamos el producto, e ingresamos o egresamos la cantidad que corresponda. Si deseamos conocer el total de ventas realizadas del TP de remoto, accedemos al menú reportes, y seleccionamos consulta de caja. Aquí, vemos el total recaudado, y el detalle de las ventas realizadas. Esto, ha sido todo. Muchísimas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.